Muy buenas a todos, yo soy Chinkelly, bienvenidos al episodio de Os de Suebi, que bueno, estamos ya en 1489 y ya viene siendo hora, primero de todo, expandirnos y comenzar a colonizar y esas cosillas, ya que nadie va, pues al menos nosotros iremos. Islandia es totemista, ¿cómo? Vale, pues Islandia es totemista, ok. Empezamos un poco raro, y han ido ahí desde Libertad, mira que tienen acceso directo a Canadá, pero no les importa. Y Vinland se ha destruido, es lo que tiene. Bueno, están pasando cosas muy turbias. Por cierto, por cierto, no me he aguantado, no he ni subido el primer episodio, y no me he aguantado, y es que quería continuar jugando con los suevos, y me he puesto a grabar. Así que no he ni publicado el primero, ya estoy aquí grabando el segundo, pero bueno, vamos a darle caña, también les quiero dar caña a Cartago, la verdad. Pero para empezar a darle caña, tenemos que tener más dinero que Cartago, y una forma muy muy buena de hacerlo es colonizando. Así que voy a asignar uno de los ejércitos, que vaya a las colonias y esas cosillas, y los demás pues a tope. Sus está en guerra, ah, no está liado Sus con Cartago, vale. Aquí nadie pilla ideas diplomáticas o cómo. Vamos a liarnos con Roma, no sé. ¿Cuál es el emperador? Y Liria. Es que me da un poco igual, la verdad. Nosotros con Gaul estamos ready para el combate. Voy a capturar las tierras de la corona, y una cosa que me di cuenta es que no llegamos a meter en estado la zona de Aragón. Así que como que mejor que la metemos dentro. Voy a construir también transportes a 14, y a cancelar por aquí galeras. Hasta que no combatamos contra la propia Cartago no nos merecerá la pena. Y nos queda algo de préstamos, pero estamos bastante sólidos, yo diría. Marrakech, quiero tarde o temprano la provincia de por aquí de Tafilal para el oro, así que no voy a mandarle matrimonio real. Ya que tarde o temprano le haremos un poco de puñaladita trapera así traviesa. No, 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 no estamos tan tan lejos de tener un ingreso igual o superior que Cartago, la verdad. Ellos tienen 44, nosotros tenemos 39, 5 ducados de diferencia, así que tampoco es para tanto la verdad. Cuando ya no tengamos nada de lo que viene siendo préstamos, podemos empezar a pasar las misiones de aquí de desarrollo. Que veo que hay algunas cosas de industrialización, así que puede ser interesante. ¿Cómo vamos del control de la diadema 59? Vale, de momento bien. Yo creo que ahora cuando empecemos a hacer colonias será un momento. Estamos explorando la zona de Caribe y es que quiero pillar todos los puertos del Caribe cuando pueda. Vale, genial. Se nos ha acabado la primera colonia, debe ser la de Madeira. Voy a meterla a Argin. La siguiente, quiero evitar que colonicen lo máximo posible y quedarme todo para mí. Creo, 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 si no tengo mal entendido, el árbol de misiones te lleva al sur, todo el tema del sur. Porque por aquí tenemos provincias de Brasil, tema de madera de Brasil, los andes... Básicamente quedarnos todo hasta Panamá. Los mayas... Ah, mira, aquí podemos ir a México también. Y toda esta parte de la derecha es ir a las Indias y todo esto. Glory the world over. Nos da civilización global. Uy, vaya bufos, ¿no? Tenemos que ir poco a poco viendo lo que trae, pero tiene bastante buena pinta. Otra cosa que quiero mirar es el tema de autonomía, para reducirlo. Creo que esté por encima de 25. Uy, colonia. Colonistrush. Ya empezamos con los eventos interesantes de las colonias. Nos da 25 de global share layer increase y probabilidad de colonia más 5%, creo que sí. Pues, perfecto. Acabaremos antes las colonias. Me apetece bastante colonizar los puertos también de la zona de la costa de Marfil, para así ya tener una presencia ahí. Oh, mira, 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 qué guapo. Eso no lo sabía. Tenemos un consejero que nos da probabilidad de colono más 5%. Qué guapo, tú. Aparte, mira, tenemos el de progreso de la reforma, tenemos uno de cambio de autonomía. Está guapo que haya más consejeros. Y ahora supongo que gana más relevancia el hecho de tener posibles consejeros. El modificador, creo que está en administrativas, ideas. Posibles consejeros. Este modificador gana mucha importancia, porque si hay más tipos y quieres uno en concreto, te costará más. Vale, el tema ideas de expansión nos da muchas cosas. Tenemos las azores que se han acabado, justamente. Pero bueno, igualmente tenemos que ir a acabar las dos para pillar la policy, que nos da más 15 de incremento de colonos. Y tenemos otra colonia. Si vais al mapa colonial, podéis ver en dónde podéis colonizar y dónde no. Voy a colonizar por aquí bermudas. Y antes que se me olvide, voy a poner los privilegios por aquí, Grand New World Charters. Y el de nuevas misiones del nuevo mundo puede estar bastante bien, porque nos da un bono. Gana mucha influencia el clero, pero nos reduce la probabilidad de levantamiento. Y esto, juntamente con el menos 50 de las policies, tendremos un menos 100. Así que genial. Ganamos un explorador de 90 de tradición. Vaya barbaridad esto. Pongo por la influencia, ¿no? Ah, o puede ser que sea por la tradición naval. Tradición naval, tenemos 74. Tiene sentido que sea por la tradición naval. Vaya locura. Voy a espiar a los de Cartago, porque no me fío en un pelot. Voy a mejorar relación con Egipto, que se ha convertido a la religión helénica. Bueno, supongo que se ha mantenido helénico. Con los problemillas que tienen de religión al inicio, que todavía tengo que juzgarlo. Pero bueno, nos hemos quedado sin exploradoras. Y voy a pasar ya a la misión de Venture West. Queda por aquí un explorador. Incluso podemos explorar con dos exploradores, ya que tenemos la opción. Y si cubrimos más territorio. Voy a pasar la decisión. Ahí está. Encima nos da más rango colonial. Ay, ay, ay. No puede ser. El de 90 de tradición acaba de morir por veneno. Bueno, supongo que es afín a la realidad. Ha ido a las Américas y la ha apalmado, tú. No ha tardado nada. Como es un evento, voy a esperar a que se acabe el evento. Plan que continúe explorando. Y cuando pase este evento, es cuando morirá. Así al menos tendremos la información de todo esto. Tenemos dos eventos de muerte, tú. Del mismo explorador. Yo no estoy entendiendo nada, tú. Se ha muerto dos veces mientras un evento estaba ahí en stand-by. Madre mía. Vale, pues contratamos un explorador extra. Bueno, ha apalmado otro. No sé, estoy perdiendo una de poderes diplomáticos. Que no tiene sentido. Los dos primeros me han salido súper bien. Este, nada bien. Yo no entiendo nada. Vale, ok. Vamos a empezar a construir alguna cosilla para el tema del desarrollo. Voy a construir, no sé, mercados o algo así. Catedrales. Lo que me da más dinero, la verdad. Ahora de inicio. Construir con el dinero de los intereses del 1% y iglesias. Así rentabilizamos el dinero. Nos han pillado el espío. Esegipto podemos aliarnos ya directamente. Voy a darle. Se tiene de rival Cartago. Y lo que podemos hacer básicamente es hacer que todos los de Cartago se vayan a la zona de Egipto. Y me dejen en paz. Bélica la ha puesto de vasallo. Interesante. Yo creo que me quedaré un poco atrasado en lo que viene siendo tecnología administrativa y diplomática. Pero es que creo que es necesario que vayamos a saquísimo a por colonias. Aquí tenemos tres misiones. Que son las siguientes de todo el tema colonial. El gran descubrimiento. Que nos da un conquistador. Así que cuando tengamos la primera colonia de Brasil voy a pasarlo. La misión. Y las primeras tres provincias colonizadas en Brasil ganarán dos de base manpower. Después tenemos Blitmar. Que es por cada centro de comercio que tengamos en el Caribe. Ganaremos como si fuera un colonial boost extra. Y aparte por 10 años nos dará probabilidad de colon a más 10%. Que esto puede ser interesante guardárselo hasta que tengamos el máximo de colonos. Y por último tenemos todo el tema de África. Que dos provincias random que poseamos en África tendrán Ivory. Y lo bueno es que nos da permaclaims en la zona del Congo. Así que podemos entrar por el Congo. Pero la siguiente misión ganaremos dinero en función a cuántos sujetos coloniales tengamos. Así que son misiones que tenemos que tener cuidado cuando las pasemos. Si queremos aprovecharla al máximo. Así que tenemos que tener en cuenta eso. Vale, tenemos todo colonizado no. Explorado. Así que genial. Hemos pasado a la cuarta idea de exploración. Y también tenemos la tercera de las ideas de Suecia. De expandir fronteras. Por lo que tenemos 25 de incremento de colonos. Tenemos 125 ya directamente. Entre todo. De segunda idea que puedo poner. Es que no me interesa nada realmente. Impacto de expansión agresiva por si atacamos cartago antes de que se acaba la época. Puede ser interesante. Que esta de por aquí me parece bastante malarda. Fue bien shipyards. Al menos de momento. No significa mucho dinero el que te ahorras con eso. Y hay cosas más importantes que ocuparse. Lo que sí que tenemos que controlar algún rato es la inflación. Porque tenemos casi un día de inflación. Y se han convertido de religión. ¿A qué religión se han convertido? A Neteris. Es la evolución del paganismo egipcio. Combinado con las creencias griegas. Helénica. La filosofía helénica. Y enfatiza mucho en la naturaleza divina del monarca. Que se cree que es el hijo de Zeus Amon. Vale, es como un interesante combo. Tendremos ya 10 iglesias una vez acabemos esto. Así que perfecto. Nos saca 10 tucados de momento cartago. Es lo que tiene también tener un tradenove final. Vale, tenemos ya Cabo Verde. Voy a quedarme todos los puertos naturales de por aquí. Voy a alejarme con Roma. Otro colono más que tenemos. Y creo que es el máximo que podemos tener de colonos. Así que nada, no podemos tener más exploradores. Ya hemos explorado todo de momento. Y tenemos 3 colonias disponibles. Madre mía. Voy a colonizar Puerto Rico mismo. Y otro que esté por aquí en Brasil. Así tenemos un poco en todos sitios. Mira que guapo. Tenemos ya el primer evento de conversión de cultura. Esta de que se está expandiendo. Desde Madrid como tal. Y Ávila. Se irá expandiendo en todas las que no tengamos aceptadas las culturas. Se irá expandiendo en nuestro grupo cultural. Tarde o temprano seremos un imperio. Así que genial. Mira, ya tenemos lo de Age of Discovery acabando en 99 meses. Así que tenemos que darnos bastante prisa en acabar de hacer colonias y demás para aprovechar el colony boost. Pues justo se nos han acabado las 4 colonias bastante, bastante cerca. Bueno, las 3 en ese momento. Bastante cerca. Vamos a utilizar uno de los ejércitos de por aquí para que explore un poco. Me he pasado a misión de Grand Discovery. Y a explorar la caza de las Seven Cities. A ver si encontramos alguna interesante. De momento en África tenemos considerados para la misión esto que produce pescado. Esto por aquí que produce pescado. Y estas dos que todavía no sabemos que producen. Pero que seguramente producirán o esclavos. O el oro blanco. O el oro blanco. El marfil. Esas son las dos cositas. Bueno, sobre todo el marfil es lo que me interesa. Así que cuando estas dos las tengamos ready. Pasaré la misión a ver qué tal. Vale, tenemos Tier 4 ya. Y tenemos uno. Uh, mira. Hay un único por tener la religión púnica. Que nos reduce el coste de estabilidad. Acaba en una guerra. Tiene 10% de probabilidades de dar uno de estabilidad. Tolerancia a la fe verdadera más uno. Y coste de consejeros de la religión del gobernante menos 10%. Mola. Militar creo que no hay ninguna especial. Y como hemos mejorado suficiente la relación con Roma. Podemos tener Shock Damage Resip menos 10%. Y con esto podremos pasar la misión de elevar los dioses. Y dependiendo de la unidad religiosa que tengas. Te dará 50 o 100 de poder administrativo. Como tenemos más del 90% de unidad religiosa. Nos da 100 de poder administrativo. Y ahora nos requiere. Republican Grace. Nos requiere tener una provincia de 30 de desarrollo. Y dos de 20 de desarrollo. Y haber construido 10 talleres. Así que lo que haré será acabar de pagar el único préstamo que me queda. Y empezar a construir talleres y mejorar ciudades. Otra cosa que podemos hacer. Es pasar las misiones estas de por aquí del mercado. Porque nos permite mejorar los puertos. Con un menos 33% de coste. Así que cuando tengamos algo de dinero. También podemos hacerlo. Y con los puertos mejorados. Será más fácil desarrollar las provincias. Aparte que tenemos la deidad Esmun. Que nos reduce el coste de desarrollo en 10%. Bueno justo os digo que tenemos una deidad. Pues ahora ya no la tenemos. Porque se nos ha muerto el gobernante. Y tenemos a nuestra heredera. La que nos salió por potra a una avanzada edad. Así que ni tan mal. Y es un 2-3-1. Y nuestro heredero es un 0-2-4. Uff. Creo que lo voy a chutar. Ya que tenemos bastante prestigio. Lo chuto. Y ya está. Vale. Tenemos en la costa de oro. Local Seller Increase más 25. Y aparte asimilación nativa más 40%. Y Uprising Chance menos 20%. Vale. Voy a cargarme al heredero. Que era muy malo. Y tenemos ya todas las ideas de expansión. Lo que nos da autonomía mínima en territorios. Menos 10%. Por lo que las provincias por aquí de Tefés que tenemos. En vez de ser 90 ahora será 80. Ahí está. Cibola. Hemos descubierto Cibola ¿no? Estamos buscando Cibola ¿vale? A ver si lo encontramos. Una ciudad bastante top. Voy a darle coste de desarrollo reducido. Para, 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 para. Desarrollar nuestras ciudades. Nos está convirtiendo en la religión de los Tecés. ¿Qué es esto tío? Bueno pues vale. A Blessed Crown nos da 3 de control de la diadema. Y la religión en Cape Coast cambia a Púnica. Y no ha acabado ni de ser colonia. Y ha cambiado. Ok. Un interés en común. Vale. Tiene poder administrativo o gana un punto administrativo. Nuestro gobernante. Vale. Un punto administrativo de nuestro gobernante. Genial. Tenemos un 20% de probabilidades de hacerlo. Así que bastante bien. Ah por cierto. Tenemos el diplomático que extrae ideas de expansión. Así que tenemos que hacer más cosillas. Lo que voy a asignar es. Como tenemos 3 aliados importantes. Voy a asignar un diplomático que siempre esté mejorando relaciones con aliados. Y con otro construyendo red de espinaja en Potiguara. A ver si podemos capturarla. Y anexionar la tribu migratoria. Uff. Mira este ideaza tú. Más 15% de moral de ejércitos. Pues vale. Está bastante, bastante bien. A ver. Se centra mucho en comercio y en estas cosas. El único militar como tal de idea que tiene es esta. Precisamente. Pero bueno. Tiene el potencial en otro sitio. Que es precisamente en ser el primero que coloniza. Y coloniza bastante rápido. Así que bastante, bastante bien. Vale. Pues continúa expandiéndose la cultura. Mira. Ya tenemos 3 provincias. Esta es la cuarta. A ver. Ahí está. Poco a poco se va convirtiendo. Pacíficamente. Sin que haya problemas. El que no podemos conseguir es llegar a construir red de espinaja en Cartago. Porque estamos tardando la vida. A ver cuando llegue 1500. A ver si nos spawnea el colonialismo. Creo que somos aptos para spawnear el colonialismo. Sí. Ahí está. En cualquier momento nos tendrá que salir otra colonia. Estamos ganando bastante rápido el tema de las colonias. Así que tendré que empezar a movilizar el ejército. El que nos queda. En la península. Para empezar a expandirnos de verdad. De verdad de la buena. Vale. Tenemos un heredero 251. Bastante mejor. Con este me sirve. Vamos a atacar a Potiguara. Y de momento lo que haré será meter todas las colonias en colonial Brasil. Para ver si creamos una nación colonial y que se apañen ellos solos. Voy a ponerme otra vez a explorar. Porque en el Caribe podemos pillar este tile por aquí. Pero no podemos hacer nada más de momento. Y ahora que tenemos tecnología administrativa. Será que tenemos la tecnología diplomática 7. Ahora sí que podemos explorar un poco más también. A ver si descubrimos cabo. Y podemos enviar ahí un colono. Va a ser interesante cuanto menos. Y vamos a anexionar todas las tribus migratorias de por aquí. Aunque bueno. Tendremos que hacer colonias al lado. Porque si no podremos capturar el core. Aunque bueno. Sí, sí que nos cuenta la sobreextensión. Así que ya tendremos que hacer los core. Vale, anex migratoria drive. Ahí está. Y como hemos acabado una guerra. Nos ha subido una estabilidad. No me había dado cuenta. Es por la reforma de gobierno. Como mola tú. Vale, pues cositas que tenemos que hacer. Tenemos que colonizar las zonas adyacentes. Estas dos. Para poder llegar a corear. O simplemente esperar a que caben dos colonias más. Y que se hagan core estas dos provincias. Y ya tendremos una nación colonial de Brasil. No parece el colonialismo. Que tenemos que tener una nación colonial para disponerlo o algo. Puede ser. Vamos a vender títulos. Y ya podremos pasar la misión de Ocean Side Commerce. Por tener un montón de mercados. Y ganar bastante monthly income. Ganaremos poder diplomático. Mercantilismo. Y cada centro de comercio que tenga un mercado. Tiene local center of trade update cost. Menos 33%. Si vamos al mapa. Tenemos que acabar de llenarlo de mercados. Y creo que también cuentan los por aquí de África. Así que voy a hacerlo. Y me esperaré un añito. Y después ya podré mejorarlo todo, 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 todo. A tier 2. Uh, cibola. No es tan dorada. Nos da 400 ducados. Vale, yearly tax 5 más 5 y 6 de desarrollo. ¿Dónde está? Aquí. En Brasil. Colonial Brasil. Vale. Bueno, solo por los 400. Ya nos da un busteito importante. Así que ni tan mal. ¿Tenemos que ir a la guerra contra Cartago o qué? Vamos a darle una paliza monumental a Cartago. Quiero hacerlo con reclamaciones permanentes. Que nos reduce un montón el coste. Pero tenemos que tener más income de 60. Y tenemos 49 todavía. Voy a reducir un poco la inflación. Yo creo que construyéndolo los talleres y eso. Podremos llegar a subirlo bastante. Lo que sé que voy a hacer. Es cambiar todo el tema de comercio. Para ganar más dinerito. Tenemos 53 ahora. Vale, vale, vale. Esto se puede. Vale, tenemos un colono disponible. Por lo que vamos a ver la colonia por aquí al lado. Is Zag. Podemos buscar el dorado. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Vamos a esa sección. Aquí sí vamos a buscar el dorado. Claro que sí. Vale, ahora podemos hacer el core o no. No nos deja igualmente. Vale, no nos deja. Porque no tiene ya la... No es provincia como tal todavía. Supongo. Ok. Vale, se complica un poco el asunto entonces. Porque ya lo heredará directamente Brasil. Bueno, otros mercados están construidos. Por lo que podemos pasar ya la misión. Ocean Side Commerce. Y ahora todas estas puertos naturales nos cuesta 141 mejorarlos. Si bajamos un poco más la inflación, 137. Os voy a mejorarlos a dos, todos los que puedo. Vale, se ha mejorado todos los de la península. Y estos de por aquí de África, también 137. Vale. Pues lo que puedo hacer es pasar la misión de Ivory. Y mira, White Gold. ¿Y qué provincia más ha cambiado? Ni idea. Creo que es solo uno. Vale, pues Gold Coast tiene marfil ahora. Y aparte el modificador White Gold hasta 1521-15 años. Vale, pues perfecto. Voy a priorizar mejorar los puertos estos. Y después ya empiezo a saco a por el tema talleres. Vale, la colonia ya está. Solo falta el core y ya tendremos nación colonial. Vale, ahí tenemos cabo. Importante. Uff, no nos llega. No nos llega por el rango. Voy a hacer a Santa Elena entonces. Y el siguiente ya el cabo. Importante. El cabo, lo bueno, es que las provincias estas de por aquí, de alrededor del cabo, puede que no sea lo más interesante del mundo colonizarlas. El cabo sí, obviamente. Pero como tiene probabilidad de gemas, de oro y de recursos que son bastante buenos, cuando ya no te queda nada más por colonizar, más interesante, pues puede ir bastante bien colonizarlo. Aunque no te dé una nación colonial ni nada de eso. Vale, tenemos rebeldes en la mainland. Esto es problemático. Voy a levantar los fuertes. Por si acaso. Y aquí tenemos. Mierda, he pulsado C. Sin querer para aceptar. Quería aceptar este evento y he aceptado lo de creación de Brasil. Pues nada, tenemos Suebian Brasil. Crown Colony, es lo que hay. Es lo que hay. Y pueden hacer core, ¿no? Oyes tampoco pueden hacer todavía core. Voy a poner el colono aquí entonces. Vale, por fin. Es lo que nos faltaba. Es lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba era el tema del colonialismo. Vale. Tien de manera de cada, 20 de prestigio, 25 de progresión de reforma. Y local trade power más 5 en Lisboa. Vale, tenemos una colonia. Que ya ha acabado. No sé cuál es. Debe ser alguna de aquí de Brasil. Tenemos 11 ya en Brasil. Podemos movernos a acabar de hacer los puertos de por aquí del Caribe. Tenemos ya también 8 provincias en colonial Brasil. Pero esta misión nos da 2 de base de producción en todo lo que produzca madera tropical. 2 de producción. Esto es una barbaridad. Si llegamos a colonizar todo Brasil y le damos a esta misión cuando tengamos un montón de bienes producidos de madera. Será una barbaridad. Y la otra es tener 20 provincias en zona que sea de jungla. Y todas las provincias de la jungla de Sudamérica que tengan manufacturías. Tienen local development cost menos 35% supongo. Mola. Está bien, está bien. Rambles in the jungle. Pero de momento no lo paso. Básicamente porque solo tenemos una nación colonial. Por cada nación colonial ganamos mercantilismo y producen azúcar o tabaco. Caribe seguro que producirá. Si hacemos alguna en Gran Colombia. Alguna en Argentina. En la zona de los Andes también podemos meter ahí Perú. México. Podemos meter el Canadá. El de Estados Unidos y de Luisiana. El de Alaska y el de California. Y también el de Australia. Podemos llegar a tener 12. Que tampoco es una locura teniendo en cuenta que nadie va a colonial. Eso es 36 de mercantilismo que podemos ganar. Más los 5 bases. 41 de mercantilismo con una sola misión. Y aparte 7.700 tucados. Al menos si se mantiene a 646. Si logramos eso sí. Producir tabaco y azúcar en cada una de las colonias. Que puede ser que haya lugares donde no podamos. Pero bueno. Ni que sea la mitad de eso. Y es una barbaridad. Una de las cosas muy interesantes que podemos hacer. Es esta misión. La Route of the Wall. Y es que si tenemos 2 provincias en el sur de África. Que lo ideal sería tener 3. Y es que si tenemos provincias en el sur de África. Podemos ganar 3 colonias que estén en el sur de África. Más 250 colonos. Y aparte si poseemos cabo. Nos da un Center of Trade. Así que lo ideal sería llevarlo al 2. Y pasar esta misión. Y pasarle a ser 3. Un puerto mundial. Nos está haciendo un destrozo monumental. Vale. Hemos de dejar siempre uno de los ejércitos en la mainland. Porque si no. Qué horrible. Estamos a punto de llegar ya al income de estos cracks. Creo que con los talleres que vamos construyendo. Podremos hacerlo perfectamente. Otra cosa que podríamos hacer. Es empezar a desarrollar para la misión de Republican Grace. Así que si no. Si tenemos una cosa y no la otra. Quiero que la capital sea la tocha. Así que vamos a darle caña. Después por el desarrollo. Barcelona. Y Cádiz. Creo. Las mejores. Voy a poner el 3 de dictos. Los que ahora nos llevan a la primera guerra contra Tajonia. No me podría importar menos. Me tengo que preparar para Cartago. Vale. Esto está a 20. Y Cádiz. También está a 20. Así que solo nos quedan los talleres. Nos queda un taller de hecho. Pero Spring Times. A ver dónde. Donde aquí en Evora sería. Buena idea. Tienen nombres muy raros. Yo creo que el 3 de Power es lo que nos vendrá mejor. Para el dinero. Para tener la colonia hecha. Y ya pueden empezar a corear. Perfecto. Y esto de por aquí en el sur también. Genial. Vale. Todavía no podemos llegar al cabo. Pero sí que podemos pillar el puerto este de Benguela. Así que le voy a dar caña. Y está colonizando. ¿Quién? Cartago. Ay Dios mío. Cartago. Cartago. Si yo te pillo. Ya verás tú. Tenemos más dinero ya. Y a ellos nos falta la flota. Que en un momento la tendremos. Y Cabo también es para nosotros. Perfecto. Le voy a robar en la cara el Sierra Leone. Que además tiene marfil. ¿Sabes? Espérate ya verás tú. Tenemos 5 mercaderes. Vale. Iber Oars. Permaclaim en Mauritania. Y cada astillero que construyamos nos devuelve como marineros. Y Cartago tiene hasta el final de la partida moral de flotas menos 15%. Tú le da un debufo a ella. A ellos. Y tenemos permaclaims en toda esta zona. Así que iremos a por ellos. Y si pillamos 3 provincias más por esta zona. No estará permaclaims también en la zona de Cartago. Así que ya verás tú. Ya verás. Aparte de hacer la robada más histórica del colono este. Y encima estará en coalición. ¿Sabes? Se han metido en una coalición de unas cuantas personas. No creo que les importe mucho que les asalte un montón. Vale. Voy a reparar la flota. Y voy a declararle la guerra. Todo el mundo que se una. Y declararé por Ceuta. Venga. Voy a robarle la colonia. Vale. Colonia robada successfully. Voy a enviar si puedo un colono. Ah no. Claro. No cambia cultura porque tenemos la provincia esta en un TC. Vale. Vale. Bueno. Pues la guerra ya ha sido fructífera. Solo por el hecho de robarle una colonia. Pero bueno. Ahora le toca entrarles. Bueno. Pues. Han hecho lo contrario de lo que me pensaba que harían. Al centrarse en Marrakech en vez de Egipto. Así que nada. Lo que tengo que hacer es crear algún template. Y hacer un puñado de ejércitos. Aún teniendo un penalizador. Tienen un líder muy loco. Un almirante muy muy loco. De tres estrellas. Así que. Poco podemos hacer. Tenemos bastante choque. Así que eso puede servirnos. Vale. Tenemos una regencia. De un 523. Que durará solo un año. Nos baja un poco el control de la diadema. Pero. Tampoco creo que sea muy preocupante. Así que. Bien. Root of the world. No. De momento no. No quiero pasarlo. Quiero tener las colonias. Para ganar 250 colonos en la zona. Y aparte. Construir. Mejorar el centro de comercio. Para que lo tenga hacia tres. Podemos incorporar. El colonialismo. Que todavía no lo habíamos hecho. Madre mía. Vaya cracks. Estamos bien ¿no? De tecnología. Bueno. No estamos mal. Mejor dicho. Vale. Habrá guerra. Pero tenemos más soldados amigo mío. Así que no puedes hacer nada. Estoy comiendo un montón de hastío bélico. Y de pérdida de soldadesca. Pero bueno. No pasa nada. Todo lo que sea para ganar. Es que es raro que de segunda idea vaya a exploración. Cartagor. Celtica. Se ha quitado las ideas que tenía antes. Y le ha metido a exploración y expansión. Lo único es que no veo que tenga ninguna provincia. Por aquí. Un rarete. Podemos colonizar estas islas. Que son las que van al principio de todo. A tecnología 7 o así. No sé cuánto este tiene ellos. Tienen tecnología 7 y aún no han ido a Canadá. Poco raro. Para cortarles el paso. Pero si no. Vamos a conquistarlos igualmente. Mira. Sus es su aliado. Así que podemos pillar las islas canarias. Vamos a pillar este fuerte. De Orabia. Genial. Y tenemos para firmar la paz también con Pisao. Y se va a quedar Roma si quiere. Y ahora lideremos con los dos que quedan. Sin problema. Ah. Por cierto. Por cierto. Por cierto. La misión de esta por aquí. Republican Grace. Lo que nos da. Es que cada vez que desarrollemos una provincia. Que eso me parece muy loco. Baja el coste local de desarrollo en menos 2.5%. Y puedes destacarlo hasta cuatro veces. Es decir. Cada vez que desarrollemos. Podemos ganar un menos 10% de local development cost. Y tenemos una decisión. Que es revitalizar Heptweck. Que no tengo ni idea que es. Ahora veremos. Esto de por aquí. Si tenemos unas cuantas ciudades a 10 de desarrollo. Todas las provincias de Iberia son nuestras. Solo nos queda esta de por aquí. Clean. Que está aliado con Punicum. Así que podremos capturarlo fácilmente. Nos da. A ver que nos da. A parte 1500 educados. En todas las provincias de varias. De cinco áreas. Nos dará Heptweck. Que hasta final de la partida. Coste de desarrollo local. Al menos 10%. Velocidad de movimiento amistoso. Más 15%. Y extensión de la institución. Más 15%. Pues está bastante bien. Lo único es que es 1500 educados. Pero bastante. Bastante bien. Vale. Para seguir pasando las misiones. Tenemos que hacer sí o sí la decisión. Y todas las provincias de Iberia. Tienen que tener al mínimo 7 de desarrollo. Pues sí que es de desarrollar ¿no? El. Lo sube. Mola. Y cuando tengamos tecnología militar 12 y 10 de artillería. No está. Exigibility y artillery. Barrage cost. Y si tenemos más artillería que cualquier otra nación del mundo. También ganaremos 200 de poder militar. Y un punto militar de nuestro gobernante. Y si tenemos la moral de 6 y 20% de extra de Exigibility. Ganaremos Military Genius. Hasta el final de la partida. Y coste de tecnología militar menos 5%. Mola. Nos centraremos en las telas. Y después todas estas misiones ya son cosas ya más avanzadas de industria. Que no creo que veamos. Bueno está bastante guapo. Estamos expandiéndoles por todo el mundo. O sea que mola. Un 3.55 de heredero. Bien. Nos falta una colonia más. Y tendremos colonias en todos los centros de comercio del Caribe. Ahora solo falta que se acaben. Y podemos pasar Chart the Buildmark. Así que genial. De momento lo que voy a centrarme es colonizar también aquí en el sur. En el sur de África. Para la otra misión. Y otra cosa que tenemos que hacer es formar Gran Colombia. Conocemos Turbo Stamp. Ostompeado. Mira esto. Mira que bonito. Cartago está un poco... Un poco... En la B. No quiero perder más tiempo. Me da un poco igual Gran Canaria la verdad. En plan las Islas Canarias. Quiero darle... Darle cera. Voy a pillar la costa. Todo, todo, toda la costa. Varios centros de comercio. Y algo de dinero. Aunque bueno de dinero vamos un poco sobrados. Así que nada. Termar la paz. A ver la coalición. No se forma nada. Y lo que sí que quiero hacer es declarar la guerra contra Klin. Voy a llamar a Gaul. Cómo no. Y vamos directamente a unificar Iberia. Mientras hago cores y esas movidas. Y hemos descubierto el dorado. Está aquí abajo en Argentina. Ish Zaha. El dorado. 800 zucados. 12 de desarrollo. Y un modificador en el dorado. Oh, va. Locura. Vale, ahora sí que tenemos dinero para parar un tren. Madre mía. Lo que voy a dar es derechos de tierras al clero. Para aumentar la capacidad de gobierno. Porque si no estamos muy muy mal en ese aspecto. Y no me creo que estemos comerciando en azúcar. Tenemos el 22% del control de azúcar en todo el mundo. No me lo esperaba. Qué chetada es esto. Estoy leyendo otras misiones de desarrollo. Y Cash Out Crops. Por aquí lo que nos da es. Si tenemos 5 provincias de cacao. 5 de azúcar. 5 de tabaco. Y 5 de algodón. Lo que nos da es que cuando acaba una colonia que produce uno de estos bienes. Gana 2 de base de manpower en la provincia. Y da 150 de colonos a todas las colonias adyacentes. Ostras, qué guapo. Y después si tenemos 3 naciones coloniales por encima de 100 de desarrollo. Y por debajo de 25% de deseo de libertad. Nos da hasta final de la partida. 3 or fleeting con más 25%. Y todas las naciones coloniales. Liberty Desire menos 10%. Madre mía. Pues tiene cositas únicas. La nación de los huevos. Está bastante interesante. A ver el core. El loop mecánico tampoco cambia mucho. Porque al final es ir a por el nuevo mundo. Y esas cosillas. Pero los twists este de que desarrolles un montón. La zona de Iberia. Que vayas convirtiendo poco a poco la cultura. El hecho de que tengas bonos también de únicos. Como el tema este de mejorar los puertos. Si tienes un mercado. Muchos condicionales. Si tienes el monumento te da un bono extra. Si tienes más de 90% de unidad religiosa. Te da 50 más de poder administrativo. Creo que está bastante bien pensado. Y al menos para mí es bastante gratificante. De momento el contenido del árbol que tiene. Y por fin hemos acabado las ideas de exploración. Podemos ir ya directamente a las policies. Ahí está. Global seller increase. Y tenemos una campaña africana. Que nos da proyección de poder. Y nos da permaclaims en toda la zona de Cartago. Mira esto. Cuántos permaclaims. Pues sería interesante. Pillar básicamente todo el nodo de Cartago. Todo el nodo. Y como es un nodo final. Transferir todo el dinero hacia Cartago. Y así ganamos bastante dinero. Y también podemos expandirnos por el resto del Mediterráneo. De tier 5 de reforma de gobierno. Podemos meter moral de flotas. Si queremos ir a saco con el tema naval. Podemos ir por la artillería también. No sé. Yo creo que el primer órganes militarista mismo ya está. Tampoco me quiero calentar mucho con eso. Y ya tenemos las West Indies. Así que le voy a poner Private Enterprise. Y antes que se me olvide. Voy a meterle Cash Crops. Que nos servirá para la misión esa. De abajo de todo que hemos leído antes. Ya podemos pasar la misión de Chart de Buildmar. Ya que tenemos todo, todo, todo. Las colonias, puertos hechos. Así que let's go. Y ahora que tenemos 6 colonias. Si metemos 2 más. Nos dará Claims en toda la zona de América Central. Para conquistar los mayas. Aunque de momento tranquilitos. Por Dios, la que estamos liando para conquistar una provincia. Porque han metido todas sus compas de la liga comercial esta que tienen montada. Y bueno, vaya el lío que se ha montado tú. Voy a pasar ya por aquí Staff of Staff Council of Rati. Que nos da el dinero. Porque he contratado uno de tier 3. De administrativo. Nos dará algo de dinero. Y ahora si tenemos innovación a 50. Que lo tenemos a 45. Podremos pillar lo de Warriors of the Kill. El Guerreros de la Pluma. Sería algo así. Que cada vez que pillemos tecnología y estando en guerra. Por 3 meses tendremos moral de ejércitos más 10%. Y disciplina más 10%. Al pasar la tecnología. Y si lo hacemos 3 veces. Se puede stackear. Lo ideal sería 2 veces. O así. Pero podemos stackear el moral de ejércitos. Hasta más 33%. Y disciplina a lo máximo más 20%. Nah, es una locura esto. No se le rinde ni que le pague en este tío. Vale, ahora por fin. Dinérito y poco más. No me interesa todo lo otro. Me interesa la provincia. Genial. Pues podemos ya mejorar Cabo. Y con esto pasar la misión. ¿Dónde está? Aquí arriba. Me pierdo con tanta cosa. Root of the Wall. Bah. Pier 3 de Capital. Y nos ha dado un puñado de colonos también. Y con esto hecho yo creo que lo podemos dejar. Por aquí de momento. Me parece muy interesante la verdad. Quiero probar más países del mundo de post-Finem. Porque a ver. Una cosa así balanceado. Poco. Porque ya de inicio puedes intentar hacer unión personal con Gaulo o con Cartago. Que son dos de las naciones que más potencial tienen. Solo podemos ver que las dos son grandes potencias. Juntamente con nosotros. Que nosotros lógicamente estamos ahí. ¿Quiénes son estos? Trinovantes se está yendo a Colonial. Se han cambiado las ideas este tío también. Se han cambiado las ideas a Exploración y Expansión. Ok. Pues otro más que le tenemos que robar Colonial. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Puedes unirte a los miembros del canal si queréis apoyarme directamente. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Puedes unirte a los miembros del canal.